Mi abuela Mi abuela Banda, ¿qué es esta mabada? Banda, me dijeron que era un buen juego, ¿qué es esto? Se ve igual que el primero Bienvenidos a Granny 2 Ahora, la venganza, es seria Pues vemos de banda Cinco noches con el abuelo y la abuela Banda, ¿por qué esta madre da miedo? O sea, literalmente te estás enfrentando a ancianos No puede dar miedo enfrentarte contra una persona mayor Pero muy mayor No digas mamadas, Mary Jane Tremenda cachetada que le dio Banda, este juego es comedia, güey Así levantaban mis abuelos Día 1 Güey, otra vez Esa es otra casa, ¿verdad? ¿Qué es esto? I need Handewell Y aquí queda y nada Hostia, los gráficos, banda ¡Ay, los gráficos! No me ve, ¿verdad? Güey, este es el abuelo que se machetea al diablo, güey, en el monte Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo Granny 2, ahora la abuela se mueve más rico ¿Cómo se supone que voy a irme de aquí, güey? O sea, el... Eh, no entiendo este lugar, güey ¿Esto es una casa o qué? Se atoran con las puertas, güey Los gráficos mejoraron mucho Ya puso la trampa Una trampa maldita ¿Qué pido? ¿Entonces para dónde voy? A la bestia que hiciste A la madre La foto de la abuela y no sé quién sea eso Ay, no Ay, no Shit Pero yo no estoy así ¡Ah! Digo tu madre, abuelita Me asustaste Dime que no me vio Por favor No, ese sí me vio Ahora son dos contra uno Montoneros Por eso está más difícil Mira, aquí está enfrente Zapo culeado Triple, güey, puta Sí se puede los dos ¡Ey! La abuela, güey, la abuela Salga del closet Esto no es un closet Para que quede claro Esto no es un closet No hay dónde esconderme aquí, güey Qué pedo ¡Ay, con su puta madre! No hay nada, banda Que puedo utilizar Madre mía ¿Qué es esto? Los Tungun amo ¡Ay, güey! ¡Ah! La cachetada que me da, güey Todavía no conozco la casa Así que no sé qué pedo ¿Dónde estamos? No parece una casa normal Mira, el pinche abuelo Todo sordo No ve nada No, güey No escucha nada ¡Jala, verga, güey! Le pusieron electricidad A la pinche puerta Aquí no está pasando ¡No! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Necesito conocer el lugar, banda ¿Dónde esconderme, güey? Porque el chile sí me Me la están metiendo Bien macizo ¡Ey! 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 Tranquilo Tranquilo, pa Tranquilo Ahí está No sé cómo es que Mira, es que se traba solo En la puerta Iré, 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 iré ¡Jala, verga, cuántos son, güey! ¡A la madre! ¡Pues cuántos son! ¿Qué más hay por aquí? Algo de valor Algo que valga la pena, güey ¡Ah, mira nomás! ¡Es carne! ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¡Uy! Me cagué yo solito Prendí la radio por güey ¡Órale, vieja sonza! ¡Váyase pa' allá! ¡Ah! ¡Qué mamada, güey! Pues, ¿entonces cómo? Ahí está Voy otra vez, banda Voy otra vez ¡Ay, chingada madre! ¡Chingada madre, güey! ¡Chingada madre, güey! ¡No mames ya, güey! ¡Me tiré hasta la madre, güey! ¡Déjame salir! ¿Qué es esto? ¿Spark pluk? ¡Ah, no mames! ¡Este pal bote! ¡Ah, ya estoy afuera! ¡Ah! Los sonidos, güey Los sonidos están muy chidos Me encantan Ahí está Vamos de nuevo Peñejo, peñejo, peñejo Peñejo, peñejo Peñejo, peñejo ¿Qué tenemos aquí, güey? Me agarraron, güey Me agarraron Tírenle el pollo ¡Ah, no mames! Es cierto, le tiro el pollo, ¿no? Pero ya me mataron ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Valió! ¡Per! Siguiente intento ¡Vamos! Va, esta es una partida diferente Así que debe de haber diferentes cosas Denme cosas de valor al chile Por favor Ah, mira Ahí tenemos una foto Y ahí ya tenemos Una Llave de helicóptero Que no sé qué sea Tal vez sea como la llave de arriba, ¿no? Del ático ¡Uh! ¡Aquí hay algo arriba! ¡Eh! ¡La llave del bote! ¡Para mover el bote, banda! ¡Hola, güey! ¿Qué es eso? Vamos a ver qué hay por acá Nada No hay nada Hola 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 Ya vi a la abuela, güey Ya vi a la abuela, ya vi a la abuela Hola ¡Ja, ja, ja, ja! Le rompí su chico ¿Era esa? ¿Qué va a hacer, abuela? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! 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 No me va a ver No me va a ver Vas a ver, vas a ver No me ve, no me ve Peñeja, peñeja ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, lo tengo controlado, banda Lo tengo controlado Ustedes tranquilos Yo nervioso ¿Dónde está, güey? La abuela ¡Oh, hijo! ¡Su pinche madre! Esquivo 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 Facilito, güey Facilito Tengan pa' que se mantengan Tengan pa' que se mantengan, güey Aquí está su pensión Y hice ruido otra vez ¡Ah! ¡No me hagas el wrench! Ese lo necesito para afuera Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es ¡Oh! ¡Vean eso! Desbloqueé esta madre, ¿no? ¿Pero me va a comer esa mamada? ¿Le pongo un pollo, güey? ¿O algo así? ¿O cómo? ¿Dónde está el pollo, güey? Arriba estaba la carne ¡Ah! En la cocina, claro ¡Oh, la vieja sonza! ¡Ay, no me hagas! Voy por el pollo ¡Voy por el pollo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaba bailando el abuelo, güey! ¡Estaba haciendo un tren de TikTok! ¡Ah, mira! Ese es el abuelo, güey Andaba haciendo un tren de TikTok Hace nada Se volvió TikToker el abuelo ¡Corre! Se volvió TikToker Te va a usar de contenido Salgo corriendo, banda Salgo corriendo y agarro el pollo, ¿no? ¡Vámonos! ¿Sí me sirve? ¡Uy! Me van a descubrir, güey Me van a descubrir ¡Ahí estaba, güey! ¿Y a este cómo le hago? ¿Le pongo la comida, güey? Estás hor... ¡Ojete! Estás horrible ¡Ah! Se lo voy a poner ahí Mira Ahí está Para que se lo coma ¡Oh! ¡Una pinche granada! ¡Órale, perro! ¡Muere! ¡Aaaaa! ¡Aaaaa! Aquí no ha pasado nada ¡Aa, a, 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 a! Quería agarrar una granada ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Quieto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cagaste Fire, perro! ¡Cagaste Fire! ¿Y eso qué es? ¡Wow! Eeeh Ya te puedes ir, güey Ahí sigue, güey Anda empeñada, güey Está rojo, con los ojos rojos, banda Le maté su animal, banda Creo que sí, claro, ¿no? ¡Supéralo! ¡Déjame en paz, señora! ¿Quiere venganza el abuelo tiktoker? Le voy a dar en toda su madre, güey ¡Wey, tiene una llave en la madre esta En el collar ¿Y si se lo quito? Ay, no se puede ver debajo del vestido de la abuela, güey Mira, está protegido Nah, hombre, abuela, ¿qué pasó ahí? Me levanté, güey Me dio un cachetadón ¡Córrele, güey, córrele, güey, córrele, güey, córrele, güey, córrele A huevo más pollo Aquí andamos para que lo que se ofrezca Peñejo, peñejo La llave del... ¿De qué es, güey? ¡Ey! ¡Tramposo! ¿Cómo sabía que estaba ahí, banda? Voy a ir al segundo piso a ver qué hay Un pollito No estamos aquí ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? No hay nada Acá todavía un pollo No hay nada aquí ¡Ay, no mame! ¡Ay, hijos de la chingada! ¡Ah, da! ¿Cómo me encantaría dispararles, güey? Ya se fueron, güey, ya se fueron ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Ah, me tiré, me tiré, me tiré! Está en modo leyenda esa madre ¡No, no está! Ando cogiendo, pero bien macizo ¡Rico! Así, aquí puedo ver seguro, seguro O sea, están todos seguros Ver que están yendo para allá Y ahí va uno ¡Oh, miren aquí! Aquí no había venido Aquí está lo bueno, banda ¡Ah! ¡Chico, tu madre, pinche abuela! ¡Ah! ¡Ya valiste madre, pinche abuelita! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ay, güey, no esperaba al abuelito! Yo estaba esperando a la abuelita Ya tenía el arma y todo Todo pellejo, todo pellejo Vamos a ver, vamos a ver otra vez, otra vez Y voy por acá Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van El abuelo y la abuela Ahí va el abuelo Ahí va la abuela Ahora voy por el taser ¡No! ¡Uy, la ver... ¡Oh, es un pinche trapo! ¿Qué pido? ¡Toma! ¡Me electrocutaste, Pedrito! Security key Ah, chingada, ¿y eso? Ahora sí llegó lo bueno Me los voy a chingar Ah, ese es el de security... Security key ¡Oh! ¡Ah, aquí se necesita... ¡Oh! Aquí necesito el crowbar, güey Las cajas son las de crowbar Cutting pliers Déjamemelo, chico, güey Primero abuelito que venga ¡Abuelita, abuelita! ¡Soy tu nieto, abuelita! Te voy a chingar Subame la radio Que está mi canción Siente el bajo Que va subiendo Traeme el dolor Que quita el dolor Vamos a dejar La luna y el sol ¡Subeme la radio! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Alguien le hizo algo a la abuelita? ¡Fui yo, abuelito! Chíguese tu madre, abuelito Chile, chíguese tu madre, abuelito ¿Lo puedo matar a este? Chíguese tu madre ¡Hola, abuelita! ¡Qué pedo! Abuelita Abuelita Abuelita, chicas tu madre, abuelita ¡Ay, no, 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 no! Uy, me van a dar de comer al... ¡Cómo suena! Grito primal, banda Ese fue un grito primal ¡Chingado, güey! ¡Otra vez, otra vez! Por fresco, padrino Primera misión Vienen los dos abuelitos Y ya, güey, con eso Ahora tengo libre arriba ¡Handwheel! ¡Oh! Esta madre es para el inicio ¡Oh! ¡Aquí está el Taser! Lo siento mucho, abuelitos Pero van a cagar fire ¿Dónde están, abuelitos? ¿Abolitos? ¿Abolitos? ¿Y los abuelitos, güey? ¡Ay, me les ocultaste, Pedrito? Cagaste fire, abuelito Lo siento mucho Cagaste fire, abuelita Lo siento mucho Bueno, de hecho, no lo siento, güey Al chile Ustedes me secuestraron Es su culpa ¡Ahí está! ¿Cuál es esta llave, güey? Security key ¡Es ese! ¡Oh! ¿Qué es esto, güey? ¡Handwheel! Para abajo Para abajo ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Ay, no mames! ¡Ahí viene la abuelita! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado con la abuelita! Facilito, banda Facilito ¿Dónde dejé la... 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 La mamada ¿Dónde dejé la madre esta Que va acá, güey? Ven, yo te doy la mamada ¡Ey! ¡Tranquilos! ¿Para qué es esto? ¿Dónde dejé el Taser? ¿Y el Taser, banda? ¡Ah! ¡Lo dejé afuera! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Órale, abuelita! ¡Duérmase! ¡Me lo ch... ¡Hola, abuelito! ¡Abolito! Lo dejo aquí Me llevo este Cierro esa madre Electrocuto Al perro ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! ¡Ey! ¡Shh! ¡Ey! ¿Qué hay aquí? ¡Patlock key! ¿Para qué es esa madre, banda? ¡Hola, abuelita! ¡Hola, abuelita! ¿Cómo está, abuelita? ¡Tome, abuelita! Ahí viene el abuelo, ahí viene el abuelo ¡Abuelo peñejo! ¡Abuelo peñejo! ¡Aquí ando, abuelo! ¿Para qué es el padlock, wey? A ver ¡Ah! ¡Es para el candado del bote! ¿Y esto qué es? Boat Steading Wheel ¡Ah, nomás! ¡Me puedo ir para arriba! No sabía que podía irme para acá No hay nada acá arriba Seguramente sí, ¿no? ¡Uy! ¡Las llaves del bote! ¿Y aquí qué? ¡Ah! ¡Le tengo que disparar! ¡Ah! ¡Pen! ¡Ah, sí le di! Sí le di, banda, sí le di ¡Te va a decir pendejo! ¡Órale, abuelita! ¡Mimir! ¡Órale! 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 ¡Órale, pinche abuelita! ¡Órale! ¡Mira cómo me la cacho, abuelito! ¡Mira cómo me la cacho! ¿Dónde está el abuelito, por cierto? ¡Acá está, acá está! ¡Mira cómo me la cacho, abuelito! ¡Mira cómo! ¡Mira cómo me la cacho! ¡Mira cómo me la... Él también quería ¡Ay, me asusté! ¡Chingadera, me asusté! Asusté por la pinche foto ¡Ahí viene el abuelo! ¡Abuelo! ¡Mira cómo me la cacho, abuelo! ¡Mira cómo me la... Aquí está el padlocky ¡Uy! Ahí está, miren ¡El abuelo! ¡Me toca, me toca! No recuerdo dónde quedó el padlocky Al chile ¡Ah! Ya me acordé Está afuera ¡Nay! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! Y me la robé ¡Eh! 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 Contra la pared! Ahora fue y es el abuelo ¡Ay, a la madre! Me asusté Security ¡Ay, a la madre! ¿Qué fue eso? ¡A la madre! ¡Banda! ¿Qué fue eso? Las fotos pa' que son ¿Dónde van? No he visto dónde van ¡Ah! ¡Van arriba! Si van aquí A ver si es cierto ¡Ay! Ya tengo las tres partes Ya tengo las fotos De la abuelita El pack No hombre Es el pack Pero del abuelito ¡Ah! 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 ¡Weapon key! ¡Ah! Oh! My God No way Tengo la escopeta ¡No! ¡No! ¡Güey! ¿Cómo es que me agarró? ¡No! Ni pude disparar ni nada Lo estaba haciendo tan bien, güey Lo estaba haciendo tan bien ¡Vengan que tengo pa' los dos! ¿Y el abuelito? ¡Abuelito, abuelito! ¡Yo también te veo! ¡Y te electrocuto, pa! ¡La llave de la escopeta! ¡La llave de la escopeta! ¡Escopeta, ¿dónde estás? ¡Les voy a disparar a todos! ¡Revivan, revivan, revivan! ¡Mira cómo me lo cacho! ¡Mira cómo me la cacho! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡El pinche escopetazo, güey! ¡Esta es la llave del bote, banda! ¡Esa es la llave del bote! ¡Boat key! Lo voy a tirar pa' abajo ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está la vieja! ¡Ahí está la vieja! ¡Ahí está la vieja! ¡Esta es la madre del bote! ¡Ya no más que falta, banda! ¡La llave o qué? ¡Spark plug! ¡Esta va pa'l bote! ¡Si no me equivoco! ¡Va pa'l bote! ¡Que venga uno primero y luego el otro! ¡Cómo se electrocuta, güey! ¡Así! Ahí está ya Nos vamos con todo Y armamos el bote A ver qué pasa Vamos a poner Spark Vamos a poner la llave, ¿no? ¡Ya nos vamos! ¡Vámonos! ¡Escapada! ¡Banda, la ganamos! ¡Facilito, pa! Granny 2 ¡Facilito, güey! ¡Facilito! ¡Ey! ¿Tu voz está más fácil? ¿Qué pedo? O sea, pensé que iba a estar más complicada Porque eran dos A ver, en el primero nos echamos a la abuelita Suena mal Pero en el segundo nos echamos a los dos En el tercero no sé a quién me voy a echar Granny 2077 Y de repente sale una abuela tuneada ¡Facilito!